Si aquí nunca has entrado, espere parado que el consejo de estado ha estado ocupado Dígame que lo trajo, no perdamos el tiempo que mi tiempo no es el suyo A menos que este pago en la privacidad es vital que tal pero de lejos Me encuentran los espejos que más saben los viejos por viejos Y se salva más fácil los ciegos que los que saben hacen y carecen de buenos consejos No pío ni confío con lo mío, hago lo mío, la voluntad viene del cielo, suelo ser bendecido Porque entre tanta maldad, camino a la verdad, la oscuridad le pisa la cola a los débiles de espíritu Dime tú, dame luz, de qué se trata tu ofrenda, el mensaje que busco está en la palabra, no se ofrenda Que el que llega busca y si no encuentra rebusca, no me asusta esa conducta, me gusta Porque veo a través de la lupa la culpa que abunda en la jungla, me cubre la manta blanca Muerto el gallo en la funda, ando como una momia, ajeno a la demagogia, el ego elogia Pero el que esté en falta se agobia En fin no me convence ni me vence más fuerte, no juzgo la idea que esté en tu mente Aunque sea de muerte, lo mismo para el creyente que se cree valiente Ejercitos de ángeles valientes están con mi gente Habla, habla, no te calles, dilo ahora, que en la calle no se demora Pa' llegarle a cualquiera la hora, dilo ahora Habla, 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 no te calles, dilo ahora, que en la calle no se demora Pa' llegarle a cualquiera la hora, dilo ahora Ponganse claro, hip hop latina, hasta el universo, hasta el infinito, sin interminable García Pira, cooperativa empresarial, lo correcto En tu pecho, está hecho Ya, ya Límpiate, límpiate Ya, ya Ah, ah, ah Ah, ah, ah